El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Bernal Bustamante, destacó que los esfuerzos se han incrementado en la entidad para atender las demandas sociales, pese a la carencia de personal, al cual además buscan reivindicar. Lo anterior, ante las críticas que ha habido al mando único por desatender asuntos prioritarios para la ciudadanía, que demandan seguridad y en contraparte incrementan los delitos como robos a transeuentes. Que nuestros policías estén por vocación, no por una necesidad de trabajo. Que sean policías que les guste esa profesión y que en su momento puedan tener un sentido de pertenencia y permanencia al interior de los cuerpos policiales, pues que los haga que se desenvuelvan dentro de ese ámbito. Que no sean policías de uno, ni de dos, ni de tres años. O sea, que sean policías para que se puedan jubilar, para que puedan concluir su carrera policial y en sí su profesión. Dentro de estas corporaciones. Es difícil trabajar y tratar de generar esa confianza en la sociedad. Destacó que el reto ahora es priorizar el trabajo en las colonias donde se registra una mayor incidencia delictiva y que requiere de una atención prioritaria de las autoridades. Esto dijo para evitar que la delincuencia ingrese a las colonias, principalmente a las populares y atrape a jóvenes en los índices delictivos. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.